y saludo mi gente bueno señor en el día de hoy la lucha del 30 por ciento tuvo una gran victoria eso era lo que se esperaba en la comisión que estudiaba el proyecto del 30% era su visto favorable su visto bueno no se esperan menos de ahí entonces ahora lo que tenemos que estar pendiente a los diputados cuando el proyecto llegue están pendientes cuáles son los diputados que van a apoyar a los trabajadores cuáles son los diputados que están apoyando al pueblo que por cierto no hemos visto un solo diputado aquí en el sector que haya venido con una mascota en la mano y con una mochila todavía hay padres que no han podido comprar de todos sus hijos se inició un año y hay alumnos que dentro de una mochila han llevado tres macotas sus padres lo han mandado que no tienen con que comprar de las otras macotas ni lápices entonces esperamos ya que esos diputados no pudieron venir este año al sector a traer una mascota, un lápiz, una mochila a todos los padres que votaron por ellos por lo menos esperamos que ahora recompense con este proyecto o sea ya que ellos no se aparecieron ninguno aquí y todos saben a que me refiero esperemos que ellos ahora en este proyecto el 30% den su voto favorable a favor de todos los trabajadores que bastante necesitamos nuestro dinero porque como le estamos diciendo ya que ellos no pueden asumir responsabilidades con su dinero déjenos a nosotros que lo asumamos con lo nuestro así que mi gente pendiente pendiente a los diputados y recuerden diputados que no estén a favor ni que no voten a favor del proyecto del 30% díganle a sus familiares, sus amigos que no le den un voto en el 24 que no lo acepten en su casa en el 24 para adelante mi gente y sigamos con esta lucha que la victoria es nuestra si quieres que te lleguen todas las notificaciones de lo que hacemos en colmena 7 tv dale a la campanita y suscríbete a nuestro canal de youtube